Hola, hola. Segundo día en Chile, fuimos a maravillosas ciudades Viña del Mar y Valparaíso. Es una verdadera fiesta. Tantas casas pintadas no vi nunca, ni en un lugar del mundo. Parece que allá viven solamente los artistas, la ciudad de los artistas y poetas. Hicimos millones de fotos con las amigas Lorena y Andrea, comimos riquísimas empanadas, subimos y bajamos por las callecitas, disfrutamos las olas enormes del océano. Pienso que mejor mirar este video sin palabras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!